Hola a todos, hoy vamos a hacer una catapulta casera. Para ello utilizaremos palillos de helado, una tapa de botella, unas gomas elásticas y un poco de silicona caliente. El primer paso será unir seis palitos de helado con ayuda de unas gomas elásticas. Uniremos tanto la parte superior como la parte inferior. Pasamos bien la goma elástica para que quede totalmente prensada y ahora solamente nos queda poner lo que será el palo de nuestra catapulta. Con la ayuda de una goma elástica también lo dejamos fijado y una vez que tengamos esto, con un poquito de silicona caliente aplicaremos por encima de los dos lados y pegaremos un palito en cada uno de los extremos, como vemos a continuación. Apretamos y dejamos lo más recto posible y dejamos secar. El siguiente paso será unir estos dos palitos con otro palito, o sea que ponemos un poquito de silicona en cada uno de los extremos y presionamos para que quede. Y finalmente, para poder anclar el elástico a la catapulta, debemos pegar un pequeño trocito de palito de forma que a la hora de tener el elástico podamos ponerlo en la parte trasera, estirarlo y llegar hasta la parte delantera. De esta forma podremos cargar nuestra catapulta. El último paso, ya solamente nos queda, puedes poner la tapa de la botella, pegarla con un poco de silicona y nuestra catapulta está perfectamente preparada para disparar. Bueno, esto ha sido todo, espero que te haya gustado. Ya sabes, dale like, comenta y suscríbete. Te dejo el botón arriba para que hagas clic y te suscribas directamente. Aquí también te dejo otros dos de mis vídeos y ya finalmente solo me queda despedirme. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Chau, chau.